Bueno, Kaira, tuvimos la oportunidad de conversar con él muy brevemente en la alfombra azul de este Festival de Cine de Panamá. Le preguntamos, por supuesto, si sentía, qué emoción sentía al ver tanta gente reunida para ver esa legendaria película Gris, que traducida en español se conoce como Vaselina, y que este verano cumple justamente 46 años desde su estreno, y que se decide, gracias a la Embajada de los Estados Unidos de Panamá, celebrar ese aniversario, esos 46 años, aquí en el Festival Internacional de Cine de Panamá. John Travolta nos ha dicho que se siente muy agradecido de estar en Panamá, de hecho, ha visitado Panamá en tres ocasiones, y que se siente muy agradecido y que cree que va a regresar a su casa muy feliz luego de haber compartido con su público panameño. Pero, por supuesto, quiero que escuchemos esa breve conversación que he tenido con él más temprano. Esta es mi tercera vez, esta es mi tercera vez en Panamá, y siempre que vengo, las personas me muestran su gran cariño y hacen que me sientan muy tranquilo y feliz. Y ver que han venido hoy a ver mi película, un clásico, hace que me sienta muy contento y seguro regresaré a mi casa muy feliz. El clima está muy bien, yo vivo en la Florida y allá es igual de caluroso. Así son parte de las palabras que nos comentaba el actor, que además ha tenido un encuentro con el público dentro de la sala donde se proyecta ahora la película, que es un clásico, como les decía, Grease, donde ha conversado también con algunas de las personalidades que se encontraban en el público, ha bailado y, por supuesto, en ese momento ha tenido toda la ovación de las personas que se encontraban allí. Hoy se formaron, tengo que decirles, largas filas a las afueras del cine porque la película se proyectaba de forma gratuita, pero las butacas se llenarían en orden de llegada. Conversamos con algunos de los asistentes que nos dijeron que están formando fila allí desde las 10 de la mañana, cuando la película iba a empezar a proyectarse pasada las 3 y 30 de la tarde. La emoción que se vivió hoy en el cine fue realmente vibrante y parte de esas conversaciones que tuve con los fanáticos se las voy a estar mostrando a lo largo del noticiero, así que le invito a que no cambie de canal para que pueda verlo. Es toda la información que puedo compartirles por el momento, pero les reitero, en un rato regreso para contarles más de lo que vivimos más temprano en el cine con John Travolta en el Festival Internacional de Cine de Panamá.